No sé si a ti, pero a mí me da mucha satisfacción ver este tipo de videos Y más cuando se trata de maquillaje Miren esos labiales súper transparentes Que dentro hay florcita Pero a la vez también son labiales mágicos Cando por internet los conseguí Vean chicas, tengo tres labiales de estos Miren, de diferentes colores Compré el verde chicas Miren, son como cristalinos completamente Y tienen la florcita Miren qué cosita tan bonita chicas Se ven muy, muy hermosos También compré el azul Sí, este también es transparente Pero tiene la florcita azul No me da ganas ni siquiera de utilizarlo chicas Qué hermoso Y por supuesto compré el amarillo Que está por aquí y que tiene la florcita amarilla Yo creo que esta es mi favorita Y aquí ya tengo los tres labiales Por cierto chicas, tienen diferente olor Huele como a men, a fresco Este de aquí huele como a jazmín Y este amarillito huele como a más dulce chicas Los aromas están súper sutiles Bastante agradables Se supone que estos labiales son transparentes Pero que tiene colorcito cuando te lo aplicas en los labios Se supone que esto pigmenta demasiado Así que voy a dividir mis labios Para aplicarme los tres labiales Ok, vamos con este Y voy a pasármelo en la parte de abajo de los labios Vamos a ver si esto realmente es cierto Simplemente es brillito No chicas, realmente no es sólo brillito Es como un bálsamo pero que contiene color Me dejó los labios súper rosaditos pero a la vez hidratados No sé si vean por ahí Pero se refleja un color como rosita Vean, miren Esto va pasando el tiempo y se va pigmentando mucho más ¡Qué muso! Ahora me voy con el verde Y me lo voy a estar aplicando en esta parte del labio superior ¡Ay no! ¡Qué lindo! Es rosita pero más clarito Es diferente al anterior No sé si este pigmentará tanto que digamos Pero tenemos que probarlo para saber ¡Ajá! Sí, es muy parecido al anterior Son diferentes colores Ahí ustedes lo captan Este es como más fuerte Este es el medio Y este es más clarito Siento que sí le da un color bien bonito a los labios Naturalmente bonitos Ok, sí Saco esto con el desmoquillante Quedan los labios rositas Miren Vean Queda un rosita súper natural Súper bonito chicas Quise sacarle la florcita Pero ya me arrepentí coquetas Porque sí me gustó muchísimo el labial Y siento que son colores bastante lindos Que pues a plena vista parece que ni siquiera pigmentan Un pigmento bastante sutil Y bonito Y por supuesto te hidrata los labios ¿Qué aún nada más quieres chicas? En su maquillaje del día a día Así que coméntame si tú has probado de estos labiales mágicos ¡Gracias! ¡Gracias!